El personal del Fondo de Conservación Vial trabaja en la reparación del desprendimiento del concreto de la barrera de seguridad del paso a desnivel de Apopa ocurrido tras los movimientos celúricos de los últimos días. El ministro de Gobernación dijo que no hay riesgos para los automovilistas. No hay ningún peligro, ya se intervino, ya se están haciendo las respectivas reparaciones, pero no hay nada que haya comprometido la infraestructura del paso a desnivel. Tome en cuenta que el paso vehicular será cerrado en dos jornadas este domingo a partir de la medianoche hasta las 5 de la mañana.